Tu para mi eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para inspirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamas Y yo siento que muero si tu no estas Laza mi vida felicidad Me enamore de tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore Me enamore de tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore De ti yo estoy enamorado como los peces de la vida Como el sol ama la tierra Como la lluvia las flas De ti yo estoy enamorado de ti y de todo tu pueblo Y si necesito viene conmigo Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamore de tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore de ti y de tu gotita de miel De ti yo me enamore Hey, 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 hey Y al ver tu carita bonita De tu gotita bonita De tu mirada que no me erita Tu pelo como huele en la brisa Cuando vives no te quiero ver solita No te rebotes tu risa Porque tu amor me tranquiliza En mi corazón En mi corazón Yo siento que muero si tu no me estás Hoy te lo pido No me debes jamás Y yo siento que muero Si tu no me estás Daz a mi vida felicidad Me enamore De tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore Me enamore De tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore Hey, hey, hey Y al ver tu carita bonita 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 Y tu mirada que me erita Tu pelo como huele en la brisa Como huele en la brisa Yo siempre quiero ver solita Nunca rebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza En mi corazón En mi corazón Me enamore De tus oditos tambien De tu gotita de miel De ti yo me enamore Hey, 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 hey Me enamore De tus oditos tambien De tu gotita de miel De tu gotita de miel De tu mamá, hey, 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 Gracias por ver el video.